¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nacen, mueren, en el universo verso ideas Crecen, muerden, mundo adverso que me rodeas Rap de los 90, conservación pura infinita Tinta leíble, temor intangible, razón finiquita Soy la estilla de madera fina Que perfora piel de ser infiel Mi meta solo me devora Yo veo la hora de que conozcan nuestra causa Abuso de poder, hueso duro de roer nunca en pausa Usa mi fe a esta cultura hasta que se permita Amor maldito, la sepultura siempre será bendita La causa de mi ser, nunca dejar de ser Versos que a mi cultura furia tenían al nacer El título MC, quien cree lo merece Aténgase a lo que sea en mi mente hoy renacer Es el mismo soñador de siempre en el micrófono Que escucha rap de los 90, anotorios y big bomb Que no le interesa ningún tipo de opinión Y si en caso no te gustan las quejas al buzón Fotos de whip en tu perfil No te hacen hip hop, tampoco gorras planas Te darán el flow Vestirte ancho y quejarte no te hacen underground Para ser real no hace falta ser frustrado Estoy completo con mis kikas dentro de tu recto Respaldado por yonseguas y mi lapicero Tengo dos cabezas, una representa mi intelecto Con la otra a tu ego alimento Yo soy el que te trata bien si es que me tratas bien Sonrisas en mi rostro, difícil de ver a mis principios y conceptos les soy fiel Y solamente creo en lo que yo puedo hacer Si hablamos de rap, tuve que madurar Aceptar que no existen ramas, que es universal Que por más que lo quieran catalogar Competencias y conciencia, termina siendo igual La causa de mi ser, nunca dejar de ser Versos que a mi cultura furia tenían al nacer El título MC, quien cree lo merece Atengase a lo que hace en mi mente hoy renacer La causa de mi ser, nunca dejar de ser Versos que a mi cultura furia tenían al nacer El título MC, quien cree lo merece Atengase a lo que hace en mi mente hoy renacer No sepas no negra El ruco Hip hop latino se reporta Social Revolution Records está en la casa En la batería con los barteros Prendiendo fuego al fin Para mis barrios, para mis causitas, mis baterías Para los parceros No sepas no negre No sepas no negre No sepas no negre laisser a mi cultura Ha atestado